Hoy vamos a explorar las curiosidades más fascinantes de los búfalos, esos animales robustos y poderosos que habitan diversas regiones del mundo. ¿Sabías que los búfalos son conocidos por su resistencia y capacidad para enfrentarse a depredadores como leones y cocodrilos? A menudo se agrupan para protegerse mutuamente y pueden embestir con fuerza cuando se sienten amenazados. Tienen una dieta principalmente herbívora, pero también pueden practicar el geofagia, que es la ingestión de tierra o arcilla. Esto les proporciona minerales adicionales y puede ayudar a neutralizar toxinas de ciertas plantas. Los búfalos africanos tienen un comportamiento migratorio estacional, moviéndose en grandes manadas en busca de pastos frescos y agua durante la estación seca. Estas son algunas de las curiosidades de estos animales. Deja tus comentarios y no olvides seguir mi cuenta para más aventuras en la naturaleza.